¿A dónde va Raquel después de bajar del tren en Madrid? ¿Cómo llega Raquel a Madrid? ¿Quién fue a buscar el taxi para encontrar la cartera de Raquel? ¿Quiénes son o cómo se llamaban los dos hombres que vienen al hotel para hablar con Raquel? ¿A dónde va Raquel después de bajar del tren en Madrid? ¿Cómo llega Raquel a Madrid? ¿Quién fue a buscar el taxi para encontrar la cartera de Raquel? ¿Quiénes son o cómo se llamaban los dos hombres que vienen al hotel para hablar con Raquel? ¿A dónde va Raquel? ¿Quiénes son o cómo se llamaban los dos hombres que vienen al hotel con Raquel?